hola soy Amy y estoy fuera otra vez hoy y esto es simplemente un pequeño vídeo para enseñaros la cosa bueno los sitios más bonitos que tenemos que son propiedades fuera de la red y tenemos muchas propiedades fuera de la red y esto es simplemente un acceso que tiene una propiedad que tenemos en venta ahora mismo y bueno está ahora mismo fijado aquí en el coche para que yo puedo ir conduciendo para enseñarte un poquito el acceso que tiene esta propiedad que está chulísimo para para que puedes tener un pequeño vistazo de lo que es vivir fuera de la red y lo bonito que es hasta luego y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina